Mi vaso está vacío y no hay más Dinero para poder continuar La música vuela en mi cabeza Tengo que levantarme y arrancar La ciudad se detiene a las tres Tropiezo hasta mi calle otra vez Hay sombras que se ocultan por detrás Y voces que me invitan a pasar La noche Y al llegar al barrio Son las cuatro en punto En esta noche oscura Hay una tenue luz Y ahora me doy fuerzas Mientras canto esta canción Voy a estar bien I look into my empty glass No money left No money left I'm drunk at last Music flashed into my head Gotta get up and go to bed Last week Last week Last week ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!